Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Último tramo de Mundo Agro. Vamos a ver el testimonio del ingeniero Esteban Frola. Se dio en el marco de una jornada organizada por ATEC y también la firma Agroempresa Argentina, presentando nuevos productos, nuevos fitosanitarios y por supuesto también todos los productos relacionados con la aplicación en campos para la ejecución de la mejor manera, con buenas prácticas agrícolas de la agricultura. Esteban Frola hablaba con Mundo Agro respecto a las cuestiones a tener en cuenta para buenas prácticas a la hora de las aplicaciones. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no guiar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de promoción de la carne vacuna argentina. Bueno, con el ingeniero Esteban Frola, asesor privado, estamos en un campo en San José de la Dormida. Y la pregunta fundamentalmente es una jornada especial en donde se está lanzando una nueva marca para distintos productos vinculados a la producción agropecuaria. Sí, o sea, la empresa me contrata para hacer una charla sobre calidad de aplicación. Así que bueno, hicimos la parte teórica a la mañana y ahora vamos a hacer la parte práctica. Hay una soja grupo 6, una soja primera que ya está cerrada. Bueno, principalmente para manejar el tema de calidad de aplicación son dos los puntos. Primero el tema de tamaño de gota y uniformidad de gota de acuerdo a la característica del trabajo y después la protección de la gota, o sea, bajar la tensión superficial de la gota y protegerla contra la evaporación, que es donde entra la empresa con los productos, con los coayugantes. Yo soy un asesor privado que trabajo en tema de calidad de aplicación con distintas empresas. Así que bueno, me contrata esta empresa para hacer la jornada. Hicimos una ayer en Río Primero y esta acá. Bien, sabemos que con muy buena respuesta por parte de los productores. Hablabas acerca de lo que es necesario tener en cuenta para una buena aplicación. ¿Qué es lo que se necesita con esa cuestión definida acerca de la gota, el poder que debe tener, poder residual en el campo para poder trabajar en cuanto a lo que es la prevención de distintas enfermedades? Sí, o sea, principalmente tocamos el hecho de que la máquina aplicadora es una máquina de precisión. Hoy con siembra directa manejamos tres máquinas, sembradora, cosechadora y pulverizadora. Entonces, en general, todo lo que siembra y cosecha se mide. Una sembradora se la regula antes de arrancar, la cosechadora se controla el tema de la pérdida, pero en la máquina pulverizadora hay un descuido porque nadie mide nada. Entonces lo que vamos a hacer justamente es el tema de medir con tarjeta hidrosensible. Uno a través de las tarjetas hidrosensibles tiene que tener noción de lo que está haciendo. Para medir con tarjeta hidrosensible vamos a poner tarjetas por encima del cultivo para saber lo que está haciendo la máquina sin que nada se interponga entre el pico que genera las gotas y la tarjeta y después vamos a esconder tarjetas en la parte inferior del tercio medio, que es donde tendríamos que llegar con los fungicidas e insecticidas. Y después relacionar, medir cantidad de impacto y ver de qué tamaño son los impactos y si los impactos son uniformes. Esas son las tres cosas que vamos a hacer hoy y vamos a utilizar dos picos diferentes con dos caudales diferentes. Los productores y los aplicadores no suelen tener mucha capacitación en este tipo de prácticas, ¿no? La de la aplicación y en esto, por supuesto, tiene mucho que ver el éxito final de una campaña. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que no se toma dimensión de la cantidad de plata que pasa por una máquina aplicadora y aparte tomar conciencia de que tenemos que hacer bien lo que son las aplicaciones periurbanas. La gente que hace las aplicaciones periurbanas tiene que estar súper entrenada, saber lo que es inversión térmica, manejar el tema de los antievaporantes para que la gota del tamaño que nosotros elegimos salga del pico y llegue del mismo tamaño al blanco, que no se evapore en el camino. Porque, por ejemplo, una gota cuando disminuye el 26% su tamaño, el peso pasa a ser la mitad. Vos pasás de una gota de 250 micrones a una gota de 200 micrones, pero pesa la mitad. O sea, muy poquito que se te evapore, como se evapora la parte de afuera de la gota, digamos, es mucho el peso. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. El manejo de la deriva se maneja con tamaño de gota y con el uso antievaporante. Pero bueno, vencer un montón de mitos el hecho de que los picos están a 35 y se podrían usar tranquilamente a 52. el diseño de los tanques de las máquinas para después poder lavarlas. Hoy estamos haciendo la mezcla de varios productos, de todos los productos viejos que antes utilizábamos para el tema de todo lo que es control de mareza resistente y tolerante. Pero bueno, hoy, digamos, se complicó mucho el tema de la aplicación. Entonces, la persona que va arriba de la máquina tiene que ser una persona capacitada. Las máquinas valen una fortuna y estamos encima aplicando una fortuna por hectárea. Entonces, el piloto de la máquina debería ser una persona que en vez de ser un chofer que sepa manejar, sea un aplicador. Para eso hay que capacitarse. Bien. Esto es fundamental, más allá de todos los mensajes que se quieren lanzar en este momento. Hoy por hoy, imaginamos que con el boom que tiene la actividad agropecuaria, se están pulverizando también, se están aplicando en muchas más hectáreas porque la producción es mayor. Digo, y todo esto tiene que llegar de una manera muy clara al producto. Sí, ojo que al empezar a usar los productos preemergentes que tienen residualidad, a lo mejor estamos aplicando menos veces de lo que hacíamos antes con glifosato solo. Pero bueno, tomar conciencia que muchas veces tenemos que mezclar varios productos en el tanque, saber cómo mezclarlo, hay que hacer la prueba de compatibilidad antes, porque muchas veces se te puede cortar el producto o se te puede cortar el caldo. Entonces, digamos, es muy complejo el tema y hay que analizar muchas variables. Tenemos toda la tecnología en Argentina, la misma tecnología que está afuera la tenemos en Argentina. Lo que tenemos en Argentina es que tenemos que ser tremendamente eficientes porque los márgenes son muy acotados. Y también, o sea, dentro de lo que vos decís, de las buenas prácticas agrícolas, gran porcentaje se los lleva el tema de calidad de aplicación. O sea, si nosotros logramos eficiencia, vamos a aplicar con la mayor eficiencia, entonces no vamos a repetir aplicaciones. Esa es una de las cosas. Muchas veces por una mala aplicación tenemos que repetir. Y en lo que es herbicida, una vez que vos le pegaste a la maleza, la maleza queda más o menos y después es muy difícil corregirlo. Lo mismo en las aplicaciones de insecticida y fungicida. Por eso tenemos que tener noción de lo que estamos haciendo con la máquina. La única forma es medir con tarjeta hidrosensible. La última, ya que comenzás con tu exposición, el tema de esto de dar un cambio cultural muy importante, como es dejar atrás el glifosato, para los nuevos productos. Y hay una gama muy extensa. Cada laboratorio ha tratado de empezar a hacer trabajos y productos específicos para cada caso. ¿Cómo observás vos la manera en que ha avanzado todo esto? No, no, muy bien. O sea, los laboratorios han trabajado muy bien. No son productos nuevos. Es todos productos viejos que se empiezan a utilizar nuevamente. Pero yo creo que hay que tomar conciencia de que tenemos enfrente una máquina que es una máquina de precisión y hay que saber regularla. Lo mismo que hacen con la sembradora, habría que hacerlo con la máquina pulverizadora. Entonces hay mucho más dominio de las otras dos máquinas, como la sembradora y la cosechadora. Y nos falta información y dominio sobre esto. Pero se aprende muchísimo midiendo. O sea, es la única forma. Si la seguimos mirando al traslúo a ver si moja o no moja, estamos medio errados. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el Boleto Educativo Gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital. Después, ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hacé clic en nuevos beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentálo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de Omnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar Boleto educativo gratuito. Un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que va a tener toda la información en Mundo Agro de la edición 2017 de Expo Agro. Y por cierto, como siempre, toda la actividad y la información relacionada con el quehacer agropecuario. O sea, hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro Mundo Agro